Iba de camino a California Jorando mi pasado muy atrás No estaba triste y muy confundido Buscando un amor que no pude encontrar Entonces escuché en el radio El precioso mensaje Y allí yo le entregué mi corazón Y ahora no puedo callar Tengo que decir lo que él hizo en mí No puedo dejar de alabar Solo de pensar lo que antes yo fui Soy una nueva criatura He nacido de nuevo No puedo dejar de cantarle No, 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 dale a él Iba manejando por la carretera Diciendo aleluya y gloria a Dios De repente me paró un policía Me dijo yo veo algo raro en ti Dime que estás tomando Que estás embriagado Yo le dije que es un vino celestial Y no puedo, no puedo callar Tengo que decir lo que él hizo en mí No puedo dejar de alabar Solo de pensar lo que antes yo fui Soy una nueva criatura He nacido de nuevo No puedo dejar de cantarle No, 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 dale a él Me preguntarás ¿Por qué estoy tan feliz? Voy a testificar ¿Qué él ha hecho en mí? No puedo, no puedo, no puedo callarme Tengo que decir lo que él hizo en mí No puedo dejar de alabarle Solo de pensar lo que antes yo fui Soy una nueva criatura He nacido de nuevo No, no, no puedo dejar de cantarle No, 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 no puedo dejar de alabarle No, no, no puedo dejar de cantarle No, 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 no creo de cantarle A él ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!